No hay notificaciones del emplazamiento a huelga para el 17 de junio por parte del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana por el tema de criterios para el reconocimiento de posgrados, informó la abogada general de la universidad, Ana Teresa Malacara. La universidad hasta la fecha no tiene notificada ninguna fecha de estallamiento de huelga. La Junta de Conciliación y Arbitraje no ha acordado al respecto y bueno, hasta que no nos sea enterada por la vía de la notificación legal, pues hasta el momento la universidad no tiene conocimiento alguno de emplazamiento a huelga. Medardo Serna González, coordinador de estudios de posgrados de la Universidad Michoacana, negó que los criterios para el reconocimiento interno de estudios de posgrados del personal académico aprobados por el Consejo Universitario sean violentados a alguna ley o con el contrato colectivo de trabajo. Es muy importante también mencionar que estos criterios de ninguna manera coartan la libertad de los profesores de estudiar cualquier programa de posgrado que en lo personal decidan. Por su parte, el secretario general de la Universidad Michoacana, Egberto Bedoya, señaló parte de las acciones realizadas con el Sindicato de Profesores. Se hizo un foro y en ese foro se invitó, por cierto apresuradamente un día antes, se invitó a la Universidad Michoacana para que se les hablara de cómo estaba la situación de los criterios ya aprobados por el Consejo Universitario. Por su parte, la secretaria auxiliar de la Universidad Michoacana, Rosa María de la Torre, explicó que los argumentos manejados por el Comité Ejecutivo del SPUM se centran en torno a la violación de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, en el artículo tercero constitucional, en su fracción 7, se establece cuáles son las tres vertientes de la autonomía universitaria. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.